Bendiciones, Raúl Lugo para Empresarios 818. Hoy quiero compartir con todos esos emprendedores lo que significa W-I-I-F-M. Eso es lo que a los clientes les interesa. En inglés significa What's in it for me? What is in it for me? ¿Qué hay para mí? Esas son las emisoras que ellos sintonizan, que están escuchando, que quieren saber. What's in it for me? En otras palabras, tú tienes que decirle a tu cliente, a tus prospectos, beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de tu producto y de tu servicio? Porque muchas veces hablamos de lo que lo que lo que hacemos, lo que hacemos, lo que hacemos, pero el cliente quiere saber qué tu empresa, qué tu negocio hace para ellos. Por ejemplo, si tú vendes placas solares, ¿cuáles son los beneficios de tener una placa solares versus energía regular? ¿Cuáles son los beneficios de que vaya a tu compañía que lavan el auto? El precio, el precio que es más económico, que dura más, la calidad, el servicio, la entrega. ¿Cuáles son los beneficios? Es lo importante que tú tienes que saber. Beneficios, beneficios, beneficios. Que nunca se te olvide, porque muchas veces hablamos de lo que nosotros somos, de lo que tenemos, de lo que es nuestra compañía. Tenemos 20 años en el mercado, que tenemos mucha experiencia, que tenemos mucha variedad. Todo eso es bueno, pero lo más importante para tus clientes, beneficios. Quiero que tú hagas algo. Anota, escribe por lo menos 5 beneficios de tu compañía, de tu compañía, de tu empresa. Y se lo va a estar recalcando a tus prospectos y a tus clientes. Sigue, eso no va a cansarles a ellos, pero quieren saber cuáles son los beneficios de que estén contigo y no con la competencia. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 16, ahí están los beneficios. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel, todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. El beneficio es tener vida eterna. Ese es el beneficio que nos dejó Jesús. Y aprendemos que en nuestras empresas y negocios tenemos que decirle cuáles son los beneficios. Gracias por ver este video. Compártelo. Comenta en la parte de abajo cuáles son tus beneficios. Por qué hay que utilizar tus productos y tus servicios. Escríbelo. Comenta en la parte de abajo. Suscríbete y compártelo con alguien. Será hasta el próximo video para empresarios 818. Bendiciones. Si este video ha sido de mucha ayuda para ti, en tu vida personal o en tu empresa, quiero que te suscribas en el día de hoy. Además, que le des a la campanita para que siempre que suba un video, puedas recibirlo. Gracias por comentar y compartirlo. Será hasta la próxima. Éxito y bendiciones.